¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, pues aquí estamos con el siguiente jefe de aquí de Grópolis Ya sabéis, depende del orden, tercero o cuarto, ¿ok? Fronda Espora Eh... decir que bueno, que no es un jefe complicado, pero bueno, tenemos que tener en cuenta un par de cositas para que no se nos complique, ¿vale? Venga, sí, en cuanto a la banda, ya sabéis que como las habilidades y tal las podemos ver directamente en el... en la guía de mazmorras y bandas del propio juego lo que vamos a hacer es darle algún detalle, algún consejo recordar algo que quizás no se tiene ahí en cuenta o no se ha visto todavía para cualquier grupillo que esté un poco atascado en este o cualquier cosa, ¿vale? Venga, lo primero, mira, nosotros por ejemplo venimos dos tanques tres healer y once DPS, ¿vale? O sea, un total de 16 y la verdad que va bien, ¿ok? No... otro healer no haría falta para nada a pesar de ser... yo creo que hasta... hasta los 20 más o menos en este boss contra healer se hace bien Venga, pero luego más cositas Eh... venga, en cuanto a las... en cuanto así un poquito consejos los tanques ya sabéis que tenéis que cambiarlo cada tres marcas, ¿vale? cambiar el boss Eh... ojo cuando hace el vómito de estar ahí con la vida a tope y si tenéis algún CD tiraroslo, ya que en el momento del... del vómito tenéis la sanación reducida al 99% y... atento el tanque que esté libre a pillar al comecarnes según salga, ¿vale? Venga, seguimos con el comecarnes Ya sabéis, nosotros lo que por ejemplo hemos hecho eh... a... la prioridad en este caso es cortar al comecarnes la descomposición Entonces el tanque que está libre y dos o tres melees sobre todo van a ser los encargaros de ir cortándole, ¿vale? Primero uno, luego el otro, luego el otro y luego vuelve el primero y así ¿Vale? O sea, no puede castear, no puede acabar el casteo nunca sino va a hacer un daño elevado a toda... a toda la raíz, ¿vale? Lo importante es cortarle Los demás, la seta mala, como le digo yo Eh... prioridad absoluta siempre que esté aquí en medio del terreno de juego, como quien dice y los lanzasporas igual, ¿vale? O sea, en cuanto a prioridad, el último sería el comecarnes Vamos, el último es el jefe, fronda espora de los haz, el último es el comecarnes Sí que lo principal es cortarle, ¿vale? Pero tanto los lanzasporas como la seta mala tienen que morir, los disparadores de esporas tienen que morir rápido, rápido, ¿vale? Venga, luego más cositas Eh... los... por ejemplo, los que van con los quemadores Nosotros lo que hemos hecho asignamos más o menos uno lado derecho otro lado izquierdo Y... pues siempre que puedan van quemando, ¿ok? Intentar que nunca la barra del quemador llegue al 100% ya que si no, estaría más tiempo inutilizable ya que tendría que enfriarse y luego ya bajar las cargas, por así decirlo Entonces es importante que de primeras, pues bueno así cuando tengáis una zona grande gastar un 80% luego dejar que baje y ya sobre todo, según se va acercando el final ya serían disparos cortos de quemado, ¿vale? para quemar justo los puntos donde veamos que nos puede estar molestando Eh... más cositas respecto, por ejemplo, a setas Nosotros, por ejemplo, entre seta verde y seta azul que sabéis que nos benefician a la banda le hemos dado, si están las dos prioridad a la seta azul ¿Ok? Nos ponemos los gilers a curarla a tope desde el principio todos allí con ella y ya sabéis que da un 30% de celeridad una vez está... una vez se sana al 100% y se la mantiene con vida Entonces un 30% de celeridad es como un heroísmo ¿Vale? Pues nosotros intentamos... hay algunas que... en mi caso hasta le tiramos imposición en esa se le tira las alitas o sea que la clave es mantenerla con vida se... se nota bastante En cuanto a la seta verde Igual, yo por ejemplo en mi caso eh... lo que hago es según sale la seta verde le pongo la señal de fe ya sabéis que funciona igual que la... que la... que la señal que la luz... la luz divina iba a decir, ¿no? que la... ahora se me ha ido el nombre fíjate lo que te digo No me acuerdo Igual que la... 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 la señal del pala ¿Vale? tenemos ya dos pues una se la dejo en el tanque y otra se la dejo... se la pongo a la seta... a la seta verde normalmente y lo que hacemos es no curarla ¿Vale? o sea se la mantiene con vida pero se la cura cuando el boss llega al 100% de energía ¿Vale? que es cuando va a hacer el... el ataque especial ¿Vale? las esporas infectadoras ¿Por qué no se le cura? porque la seta verde va perdiendo vida ¿Ok? pero la pierde poco a poco una vez se le sube la vida al 100% que es cuando empieza a sanar a todo el grupo es cuando ya la pierde más rápido entonces es importante mantenerla ahí a la mitad un poquito más quizá y que sea justo en el momento de... de las esporas infectadoras cuando se le sube la vida teniendo en cuenta que la seta eh... cura 23.000 por segundo y el daño del boss llega a ser 24.000 el máximo que llega a ser 24.000 prácticamente la seta nos lo va a curar todo ¿Vale? como habéis visto ahora por ejemplo en las... en las anteriores esporas infectadoras nadie se ha ido a ver ya te digo nos hemos quedado en la azul prioridad le hemos dado al azul por optimizar ahí un poquito y ya que es como heroísmo pues al final no... no faltan curas ni... ni nada ¿No? poquito más si por algún casual llegase al final y veis que está todo tenéis toda la zona ya con mucho musgo una... nosotros hemos estado utilizando bastante la técnica sería uno de los de los que va con el quemador se mata y lo coge otro a ese se le resucita y lo coge otro así es... ese antes de morir gasta el quemador entero y al morir cuando lo coge otro ya está el quemador limpio ¿Vale? no tiene cargas entonces se puede se puede ahí aprovechar bastante ¿Vale? un poco gualtrapa como quien dice pero vamos si veis que os falta un poquito y que ya la zona se os pone toda toda llena de musgo probadlo que ya te digo que no va mal ¿Ok? o sea está ya el boss ahí al 10% veis que está curándose cada dos por tres pues uno de los que lleva el quemador que se mate poniéndose encima y lo coja otro ¿Vale? o si se resucita rápido lo puede coger el mismo y tendrá el quemador sin cargas de... sin cargas para poder volver a usarlo y bueno un poquito más ya habéis visto un poco así como lo hemos hecho nosotros cualquier duda que tengáis cualquier consejo pues ya sabéis podéis dejarme por aquí y nada que espero que os sirva la duda si ha sido así o si os gusta darle ahí a la manita y ya sabéis que para estar tanto de todo aparte de suscribiros a EnvowPepe tendréis más información venga pues un saludo a cuidarse y nos vemos en la próxima hasta luego chao chao